Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Betty Constantino y este es un nuevo episodio... Ah, no, ¿verdad? Bueno, no es de Jally on the Man, pero tiene que ver mucho con Corea y con Asia en general y estamos aquí con Hugo Sánchez y con Tiberio. Hugo Sánchez es el CEO de Sentinela y nos va a explicar un poquito acerca de una industria que está creciendo muchísimo en México, que son los e-sports. Hugo, cuéntanos, para toda la gente que no sabe, ¿qué son los e-sports? Vamos, por definición los e-sports son deportes electrónicos, o sea, electric sports, ¿no? Electronic sports. Pero ya en la realidad, los e-sports vienen siendo como este nuevo modelo de negocios para acercar a la gente joven, a los que nos gustan los videojuegos, a los deportes. ¿Por qué? Hay muchos juegos que se vuelven tan famosos, tan importantes, que se empiezan a hacer ligas, empiezan a hacer equipos, empiezan a hacer ligas, vienen los patrocinios y luego vienen las regulaciones y resulta que de pronto en Europa tenemos una liga, en Corea tenemos ligas, en Japón tenemos ligas, en Estados Unidos, aquí en Latinoamérica tenemos la LLA, que es la liga más importante de e-sports. Pero, por ejemplo, en México tenemos liga de FIFA, tenemos liga de Rainbow Six, liga de League of Legends, vamos, es ya redundante, pero es una liga. Y tenemos algunas ligas mucho más chiquitas, por ejemplo, liga de Free Fire, que tiene muchísima gente, e incluso puede ser ligas mucho más pequeñas de Overcooked, el juego de Chefsitos, se pueden hacer muchísimas cosas. México ha estado desarrollando un gran afecto a los deportes electrónicos porque el mundo ha ido avanzando. Eso está súper interesante. Cuéntame un poco, ¿cómo percibes ya la industria en México? ¿Está creciendo? ¿Cómo los eventos también como Gamergy aportan eso? ¿Cómo lo estás viendo en México? Justo, creo que Gamergy, que justo estamos aquí, Gamergy es un gran ejemplo. Vamos a pasar dos semanas antes. Hace dos semanas estábamos en un evento que se llamaba UBIT. Y el UBIT fue la final de League of Legends de la Liga Mexicana. Mazda regaló un carro. Asesino vino a cantar. O sea, vamos, de nivel ahí está, ¿no? Luego, dos semanas viene Gamergy, que es la final de la Liga Latinoamericana. En términos más normalitos, más futboleros, es la final de la Libertadores. Vamos a poner eso. Ok, ok. Es la champióncita de Latinoamérica. La Liga se juega en México, pero la final viene a Gamergy. Se juntan estos tres días de contenido. Ayer eran meet and greets con las personas del medio, los equipos, las entrevistas. ¿Cómo te sientes para la final? Hoy es la final. Pero mañana tenemos también a Mario Bautista. Tenemos Asesino también y tenemos como 25 artistas diferentes. Las marcas están a todo lo que dan. Hay escuelas, hay bancos, está Telcel, está Amazon, está todo. O sea, no es que yo te lo cuente. Es que si vienen, se me dan cuenta lo importante que es hoy para la gente joven. Y te voy a dar un dato duro de estos datos que le digo a la gente más grande. Los interesantes, los interesantes. La fuerza laboral del mundo hoy, 65% es Millennial. Centennial, Millennial o cualquiera que venga abajo. Por lo tanto, si le quiero vender a la gente joven, a la chaviza, que no se le dice chaviza, tengo que estar en eventos de este estilo. Tengo que estar en Gamergy, tengo que estar en, por ejemplo, vamos a abrir un poco en el K-Pop, en Batalla de Gallos, en hoy la Fórmula 1. Tengo que estar, porque el fútbol, incluso hoy, para algunas marcas es difícil venderlo en el mundo. Eso está increíble. Y en general, bueno, lo que estamos viendo es que la industria va creciendo. Hay muchos streamers mexicanos que también nos están representando en plataformas como Twitch. Y antes de cerrar este espacio, me gustaría que nos platicara un poco sobre Centinela. ¿Qué es, qué viene para ustedes? Y bueno, cuéntanos también un poco para que la gente conozca de ti. Centinela, armamos dos socios y yo, Centinela, es el medio deportivo, digamos, noticioso de eSports. El primero en la radio en México. Fuimos los primeros en cubrir mundiales de Latinoamérica. Ahorita estamos trabajando con un periódico que se llama Esto, este periódico que era antes como color ocre, muy viejito. Hoy ya no es tan viejito, los tienen a nosotros. Estamos a punto de cerrar deals con tele. Estamos viendo si es TVC o alguna de estas que nos paga. Pero vamos, Centinela se preocupa, no tanto por decirle a los que conocen los eSports. Centinela, la idea es poner un puente o una base de, yo no sé nada de eSports y quiero acercarme. Te digo, por ejemplo, es que la final de la LLA es el equivalente a la final de Champions. Es que sella nuestro carrilero por excelencia latinoamericano, es nuestro Michael Jordan, ¿no? Y tenemos enfrente al Roger Federer o a Checo Pérez, vamos a ponerlo de esta estilo. Centinela se preocupa mucho porque la gente que no está, no entienda. Porque para poder hacer cosas, para poder venderlo, para poder disfrutarlo, para hablar con tus hijos, para hacer negocio, tienes que estar dentro del medio. Y creo que se nos olvida mucho a la gente que disfrutamos los eSports, que hay más gente fuera de él. Claro, claro, claro que sí. Pues bueno chicos, esto es todo. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Y muchas gracias por la invitación. Y para aprender más de eSports, regalanos tus redes. Arroba Centinela OP. Si me quieren seguir a mí, no pongo casi muchas cosas de eSports, pero si me quieren seguir a mí, arroba UWOLZ en Instagram. Quieren seguir, por ejemplo, a alguien que tiene mucha información de eSports. Atrás de cámara se encuentra arroba Shanna Hazuki. Ella cubre muchísimo de gaming de eSports. Pero yo les diría, más que me sigan a mí, que sí por favor, sigan a su red de confianza. Estén atentos a los eventos. Estén, sigan a los equipos, compren mercancía y vengan, vengan a disfrutar con gente que le gusta lo mismo, que se emociona igual y que podemos formar una comunidad que cada día es mucho más grande. Excelente. Gracias. Mucho abrazo, Diego. Nos vemos la próxima, chicos. Arroba el Ciber Sopé, muchachos. Tiberio, por favor, nuestra estrella de honor. Muchas gracias, cuídense mucho.